Si llega el weekend seguro que anda suelta Pasan los panas y trae listas pa' la vuelta Un par de Nike la hicieron cenicienta Lluvia de monita explotada en la cuenta Ay, 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 bellaquera Llega la disca y no hay cabrón que no quiera Tiene una funda y una lista de espera La baby party tal día en que ella se muera Ay, 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 bellaquera Llega la disca y no hay cabrón que no quiera Tiene una funda y una lista de espera La baby party tal día en que ella se muera Ay, mira esa mujer tremenda como baila Se tira un par de fotos pa' que alguno caiga El flow arrebató, no importa lo que traiga La calle está encendida pa' que la nena salga Ella no fantamea Ese booty no se lo entrega a quien sea Quien le mete mete el core en odisea Sale con sus amigas pa' que la vean El cuerpo de modelo la combi completa Dentro de su corrido todo la respeta La rumba apenas empieza cuando el sol se meta Anda en un maquinón y no es una jipeta Y no, no se busca nadie, no consigue otro Y no, se arregla y se sale, sabe lo que vale Ay, 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 bellaquera Llega la disca y no hay cabrón que no quiera Tiene una funda y una lista de espera La baby party tal día en que ella se muera Ay, 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 bellaquera Llega la disca y no hay cabrón que no quiera Tiene una funda y una lista de espera La baby party tal día en que ella se muera Ay, qué cojones, cómo perrea Con los nenes si la miran la desean Ay, qué cojones, cómo perrea Hasta la nena si la miran se le pean Ay, qué cojones, cómo perrea Con los nenes si la miran la desean Ay, qué cojones, cómo perrea Hasta la nena si la miran se le pean Si llega el weekend seguro que anda suelta Pasan los panas y to' el listazo pa' la vuelta Un par de Nike la hicieron cenicienta Lluvia de monita explotada en la cuenta Ay, 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 bellaquera Llega la disca y no hay cabrón que no quiera Tiene una funda y una lista, espera La baby party tal día en que ella se muera Ay, 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 bellaquera Llega la disca y no hay cabrón que no quiera Tiene una funda y una lista, espera La baby party tal día en que ella se muera La baby party tal día en que ella se muera La baby party tal día en que ella se muera